El audio que escucha es la voz de un extorsionador que, mediante palabras usadas en el argot delincuencial, trata de intimidar a su víctima. Exitosa llegó hasta el distrito histórico de Guaura. Me encuentro en los exteriores de este negocio de arreglo de motos de propiedad del regidor Pedro Salvador Cacha. Él, en esta última semana, ha venido recibiendo amenazas de delincuentes, extorsionadores, que le piden una fuerte cantidad de dinero para no atentar contra su negocio y contra su vida. Estos últimos días han dejado un proyectil de bala en el frontis de su negocio. Esto a consecuencia de poder tratar de que el regidor se rinda ante estos delincuentes y entregue el dinero que le solicita. Él nos va a contar más acerca de estos actos delincuenciales que se viven en el distrito histórico de Guaura. Mi nombre es Eladio Pedro Salvador Cacha. Soy regidor del distrito de Guaura. La preocupación de esto inicia cuando las personas que me mandan mensaje de extorsión pidiendo un dinero, ya me mandaban mensajes continuados desde el 21 de mayo. Entonces, yo hice mi denuncia a la Policía Nacional de acá de Guaura y de PIN, que también he hecho mi denuncia. La ola delincuencial que vive el distrito histórico de Guaura va en aumento. En lo que va este año 2023, se registran denuncias en la comisaría por diferentes casos de comerciantes y empresarios que son víctimas de extorsión. Hoy te vamos a mostrar el caso de una autoridad del distrito de Guaura, el regidor Pedro Salvador Cacha, quien a inicios de año asumió por primera vez un cargo público gracias al voto popular en las últimas elecciones municipales ingresando como regidor de oposición con el partido político Fuerza Popular. Sí, es bien cierto. Como soy el regidor de oposición, sí es como autoridad que he sido elegida por la población del distrito de Guaura y su valle. Entonces, yo tengo derecho y es mi deber fiscalizar. Nunca me han amenazado, nunca me han dicho de esta forma. Recién que usted inicia... Recién desde enero, cuando inicio a ser autoridad, y ya empiezan de febrero, primero me mandaron mensaje porque tenía que meterse en lo que no debo meterme. De ahí inicia esto. Ahí está con el señor Reaño, pero el señor que está llevando eso, ¿no? Sí, con él estoy. Ya, ahora yo lo siguiente. Tanto como personas así, a nosotros la organización criminal nos apoya. ¿De qué manera? Yo sé, ¿quién es tu gestión para hacer algunas cosas? Como recibieron algunas obras, quizás no dejan participación a nosotros para trabajar. Todo esa gestión, miren, toda esa gestión, todas las obras el alcalde tiene la potestad de hacer. Nosotros simplemente somos fiscalizadores. Nosotros no agarramos obras, no hacemos nada. Eso tenía que coordinar con el alcalde, porque nosotros simplemente, nosotros como regidor, fiscalizamos si las obras se están haciendo bien, el alcalde hace bien, nada más. Esa es nuestra función. Nosotros no podemos... Claro, usted puede decir si el alcalde está bien o no, o le dan su vacancia, me entiende. A eso te refieres tú. Si el alcalde está bien o no, o le dan su vacancia, me entiende. Si el alcalde está acá, ustedes están ahí para corregir o vacar o hacer lo que... Porque el alcalde no va a hacer lo que... No, 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 no. Pedro Salvador es un próspero comerciante que ha trabajado por más de 30 años en su taller de arreglo de unidades menores. Desde muy joven, se dedicó a trabajar para forjarse un mejor futuro para él y su familia. El regidor, que hoy es víctima de la delincuencia, decidió participar en política con la única convicción de ser parte de la solución para su distrito, denunciando diferentes irregularidades que se estarían cometiendo en su jurisdicción. Me solicitan un dinero, ¿no? Un dinero, me dicen, como inscripción tienes que pagar 3.000 soles y mensual 500 soles. Eso es lo que me dicen, ¿no? ¿Qué quieres decirme que te voy a apoyar? Yo no sé, no te entiendo. Porque mira, a ver, yo... Yo, ¿por qué te voy a apoyar si realmente yo no tengo problema con nadie? Esa es la pregunta. ¿Por qué te voy a apoyar? A ver, dime, ¿por qué? Yo no tengo problema con nadie, ni en la municipalidad, ni en nadie. Yo trabajo honestamente lo que es legal. Y entonces, o sea, sé que porque eres bandido, por eso me quieres... ¿Quieres que te apoyen? No, pues no es así. No es la forma. Bueno, ¿qué quieres que haga para que me podes? ¿Quieres que te metas un atentado a tu familia, a tu taller, a ti, o a quién, o a tu mamá? ¿Quieres que te metas aquí de esta manera o te estoy hablando bonito? Te estoy hablando de la mejor manera de una relación que me apoye legalmente, pero no me estás haciendo. Entonces voy a hacer lo que te voy a hacer. Te tengo ubicado a tu familia, te tengo ubicado a ti, te tengo ubicado a tu taller, te tengo todo. Ahora, cuando tú veas un grupo que desplote a tu taller, o te metas en bala a tu familia, ahora recién me vas a apoyar con cómo tiene que hacerte. Te hablo bonito, te hablo de la mejor manera. Y te loco, que no quiera que te ponga. Este último 29 de mayo, en horas de la noche, una persona de actitud sospechosa se acercó hasta la puerta de su taller para dejarle un artefacto explosivo como parte del amedrentamiento. El día lunes ya tomaron acciones ellos, como dijeron, que voy a venir a poner la bomba, que yo sé dónde vives, yo sé dónde estás y por dónde caminas. Todo eso me dijeron. Y lo están cumpliendo lo que me dijeron en el mensaje. Esa es la preocupación. Espero que nuestra autoridad del sitio Aguaura, autoridades de Huacho y fiscales, que pongan mano al pecho, que tú sabes que la delincuencia no solo Aguaura está abarcando a nivel nacional. Ustedes mismos lo saben como periodista. Entonces esa es la preocupación. Ahora, hoy día de repente han atentado a mi domicilio, de repente mañana a mi persona. Esa es la preocupación. Y pedirle encarecidamente a todas las autoridades que tomen carta en asunto y para poder llegar a capturar, porque yo tengo mi cámara, ya le he facilitado los videos. Entonces espero ya su atención de las autoridades. Como se recuerda, el regidor denunció irregularidades en un evento social que se presentó el artista Yarita Lisset y que la Municipalidad Distrital de Huahura no habría cobrado correctamente el porcentaje que corresponde de acuerdo a ley y desde ese momento inició el primer contacto de amenaza. Todo, hasta qué color tengo, carro, de todo. Me mandaron un mensaje. Que ellos sabían mis movimientos de todos los días. En el audio se escucha al extorsionador mencionar que el regidor Daniel Solórzano, el regidor Juan Mandamiento e incluso el alcalde Juan José Reaño están, como él lo llama, apoyando económicamente y que Pedro Salvador también debe alinearse. Con Juan Manacito, le dije que tenemos hablado, ya que no va a apoyar, no va a colaborar. Bueno, ya son cosas de él, mano. Cada persona tiene su decisión, si tiene plata, que te colabora. El regidor hoy se mantiene firme en su posición de no ceder ante las intimidaciones delincuenciales y ya tomó todas las garantías del caso. Además, pide que así como él, hay muchos casos de extorsión que la Policía Nacional debe tomar cartas en el asunto para combatir frontalmente contra la inseguridad que afronta el Distrito Histórico de Guaura. Pido a nuestras autoridades que tomen carta en asunto y no va a pasar de repente a mí, puede pasar a otros ciudadanos, a todos en este distrito de Guaura. Esa es la preocupación de uno. Informó Gianfranco Rivera con la cámara de Johan Padilla. Exitosa la voz que integra el Perú.